Los precios de las materias primas registraron un comportamiento mixto. El oro cayó 0,2%, en tanto la plata retrocedió 4,6% en un contexto en el que los inversionistas continúan liquidando posiciones en el metal. En cuanto a los metales base, el cobre avanzó 0,5%. Esto ante las expectativas de que el déficit de producción esperado para este año logre dar soporte al precio. Por su parte, el estaño y el plomo cayeron 2,1% y 0,7% respectivamente. De igual forma, el petróleo perdió terreno al disiparse los temores en torno a los efectos de la crecida del río Mississippi sobre las refinerías de la zona con una variación de 2,6%. Para conocer la evolución de las bolsas de Latinoamérica y otras, le invitamos a ver el siguiente bloque Bolsas del Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!